Bueno amigos, en cuanto a agudos, la marca Cadence Audio también maneja varios modelos como estos que les vamos a presentar estos son los tweeters más sencillos que son principalmente para colocar vehículos que no cuentan con tweeter en la parte delantera si le quieres mejorar un poquito el escenario de tu sistema de cardio con algo básico puede ser con estos tweeters que pueden ser alimentados con el estéreo sin ningún problema y aquí ya están estos que son, tienen un poquito más de diseño ya los puedes direccionar, también cuentan con sus bases para que los puedas integrar ya sea en el tablero también los puedes fabricar alguna base en los postes aquí están otros tweeters también traen su base para su integración en el territorio del vehículo ya son tweeters para open show que de hecho también, unos ya los traen integrados otros los traen sueltos pero si lo incluyen que son los filtros para protegerlos estos ya son más para sistemas de open show es el modelo XT45C2 ya para aplicaciones de open show tenemos este que es el modelo XT20C2 maneja una potencia de 75 watts RMS impedancia de 8 ohms y reproduce de 3000 a 22.000 hertz su tamaño es de 2 pulgadas ahora este es el modelo XT21 este maneja una potencia de 75 watts RMS impedancia de 8 ohms y reproduce de 2000 a 23.000 hertz su medida es de 1.5 pulgadas ahora este es el modelo XT45C2 XT45C2 son tweeters también para open show de 1 pulgada manejan una potencia de 75 watts RMS y reproducen de 3000 a 23.000 hertz son de 4 ohms y también ya incluyen su filtro de protección este es el modelo XT50C2 este es el modelo XT50C2 que es un tweeter tipo bala de 2 pulgadas con una potencia de 50 watts RMS y este tweeter reproduce de 2000 a 25.000 hertz son de 6 ohms y ya incluye su filtro de protección ahora vamos con uno de los modelos más potentes que tiene la marca Cadence que son estos tweeters de neodimio con su carcasa de aluminio es el modelo XT60C2 de 1 pulgada manejan una potencia de 50 watts RMS y reproducen de 3000 a 20.000 hertz y estos tweeters son de 3 ohms de impedancia también la caja incluye sus filtros de protección bueno y concluimos con los drivers que ya incluyen su trompeta en este caso es el modelo CHD301PL que es de 5.75 pulgadas cuenta con un imán de 6.4 onzas maneja una potencia de 60 watts de 60 watts RMS y reproduce de 1000 a 20.000 hertz con una sensibilidad de 98 decibeles este es el modelo CHD301PL este es otro driver con su trompeta que corresponde al modelo CHD305PL que corresponde al modelo CHD305PL este maneja una potencia de 100 watts RMS y también reproduce igual que el anterior de 1000 a 20.000 hertz y su medida es de 5 1 octavos por 10 pulgadas y concluimos con este modelo que es el CHD307PL este su medida es de 6 por 8 pulgadas maneja una potencia de 150 watts RMS reproduce de 1000 a 20.000 hertz con una sensibilidad de 108 decibeles y proporción de 11.000 a 20.000 a 20.000 a 20.000 a 21.000 pz y con una sensibilidad de 1000 a 20.000 a 60.000 a 16.000 a 20.000 US y aún más. las 20.000 a 20.000 son los muchos de los muchos de los que hacen son 10.000 a 21.000 Gracias.